¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, miren, ahí van mis pinches bolitas, güey ¡Mamá, mis bolas están matando! Sí, oh, maté como tres ahí, güey, let's go, güey Son como los perros de veras, güey, la verdad, soy cagada esta mamada, güey ¿Viste la partida de este, de... De Creepsix, güey? Se chingó, 102 huellas en una salida partida de hardpoint, güey Le dije, perro chato que se ha atropellado, güey Acaba, güey, nada, Creepsix, es Creepsix, es un bot esa madre Ay, güey, ahorita está la ventana, güey, aquí está la ventana, güey Oh, mames, güey, le llegué, pero como de ra... Oh, el flaquito con su 4p, let's go, güey Mis bolas están matando, güey, ¿a vos, carnal? ¿Cómo se dice? Yo te la envié, solo que si me la puedes soltar Claro que sí, carnal, ahorita acabando la partida Le damos toda la bandera, pues, ¿por qué no, güey? ¿Por qué sí, carnal? ¿Eso, güey? ¿Ahora perros? Creo que no, güey Creo que esto vino a reemplazar a los perros, güey Ya como que ya Greenpeace se huitó con Activision Le dijeron, no, ya... Ya estuvo con tus perros, güey, no mames Y ya dijo, no, pues, GG, güey Ganó Ganó el... Lo de Greenpeace ¡Grenfease! Hola, ¿qué hace? ¿Grenfeaseando o qué hace? Yo te la envié, solo... Ok, eh... ¿Cómo se ve la compuesta en cuestión de gráficas? Bien, güey, eh Tiene más colores que la Dance Warfare, creo yo Botó un juego de Treyarch Buen juego Yo estoy encantado Si me lo compré Si me lo compré, de hecho, ya lo parté, de hecho Obviamente Ok, hay huevo, huevo ¡Botles! GG con Greenpeace O sea, los puños ¡Ustedes, puños! ¡Hora, puños! No es cierto, así, ¿no? ¿Qué onda, Beck? 1, 2, 3, 4 ¿Cómo se acaba de ir al stream? ¡Ah, el finche descato que traje a reeres, Eric No mames, carajo Por eso me caes bien Porque eres descato Y aparte, player Pero player, como temper, güey ¡Ah, tío! ¡Ah! ¡Ahora, tío! ¡Suscríbete al canal!